Diferentes fundaciones animalistas de la ciudad de Baylupar llegaron al Parque de la Provincia para concientizar a la comunidad sobre los cuidados que hay que tener con los diferentes mascotas y además dictaron charlas pedagógicas por el bienestar de los seres sintientes. El Día Mundial de los Animales, por eso estamos aquí reunidos muchas fundaciones que nos encargamos de difundir la protección y el bienestar animal. Los estamos haciendo conscientes, sensibilizándolos que los animales no son cosas, no son objetos, son seres sintientes. Por lo tanto, todos debemos garantizar efectivamente que se protejan y tengan una condición donde están los animales.